La doctora me llevó de viaje hace una semana y tuvieron un percance de algo que no regresó y yo, tu hermana, tu hija mayor, como quieran llamarme, quiero hacer yo un regalo a mi taranquero y al maestro David, personalmente. Se me perdió en el transcurso del recorrido, no llegó. Y yo le quiero regalar esto que... que me sobraba. Nada, he notado 15 años todavía, pero bueno. ¡Te maté! Nada, papilla, seguimos. Adiós.